Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 8 de octubre Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. Recuerdo haber leído sobre el almirante Bird, que fue al polo sur, del otro lado de la barrera de hielo, y vivió muchas experiencias y aventuras. Al regresar a su hogar, todos lo entrevistaban, y en ese momento aparecía en todos los periódicos y los medios de comunicación. Todos estaban interesados en las experiencias que les gustaría haber vivido. Vivimos en una cultura que busca la emoción, lo que casi paraliza de tan excitante. A nadie parece conformarle la vida que lleva, por eso tratan de encontrar algo que les emocione, como para poder decir que vale la pena vivir. Un periodista le hizo una pregunta algo interesante. ¿Qué le emocionó, almirante? Era una pregunta apropiada, me parece. Todos pensaban en esas grandiosas aventuras, en esos lugares a los que nadie había ido antes. El admirante miró al periodista y, con gesto serio, contestó, emoción es una palabra que jamás usaría. Todos hablan de esa emoción, pero el hombre que la había vivido no usaba esa palabra. Tenemos que cuidarnos de usar palabras sin pensar en su significado, en especial cuando hablamos de Dios. Lo que para nosotros son palabras adecuadas, no lo son para Dios. Digno es el Cordero, cantan huestes celestiales, cuando ante el trono resuenan sus alabanzas. Digno es el Cordero de abrir el libro, digno es el Cordero que fue crucificado. Johnson Wattman Oremos. Oh Padre, siempre estoy buscando alguna emoción que satisfaga un deseo interior. Solamente Tú puedes satisfacer ese deseo interior en verdad. Hoy quiero descansar en el gozo de Tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.